Canelo no pudo soportarlo. Julio César Chávez se entera de esta advertencia que conmocionó a México. Lágrimas en mi corazón. No tengo ningún problema si llega a ser el mejor de la historia, Julio César Chávez destacó la carrera del Canelo Álvarez. Julio César Chávez destacó la carrera del Canelo Álvarez y sabe que siempre existirán las comparaciones, pero si el tapatío llega a ser el mejor mexicano de la historia no tendría problema. No tengo ningún problema si llega a ser el mejor de la historia, dijo J.C. Chávez a Eric Terrible Morales en un round más. Lo que tú hiciste, lo que yo hice, eso nadie nos lo quita. Por sus logros en el ring, hay quienes consideran que incluso Canelo ya superó a Julio César Chávez, considerado el boxeador más grande en la historia de México. Las comparaciones siempre van a existir, comentó Chávez. Siempre me están comparando con él, pero el muchacho la verdad se merece todo lo que tiene. J.C. Chávez destacó la carrera del Canelo y dejó en claro que el trabajo, pero particularmente la disciplina, tienen al tapatío como el mejor libra por libra de la actualidad. Se lo ha ganado a base de esfuerzo, de dedicación, de perseverancia, trabajo, dijo el legendario tricampeón. Pero sobre todo, lo más importante es la disciplina. J.C. Chávez destacó la carrera del Canelo, y asegura que se ha ganado lo que tiene, y aunque muchos aficionados aún no se convencen de la calidad del Canelo, Julio César Chávez dijo que eso no importa. Por eso tiene lo que tiene, y a mucha gente que no le gusta, consideró. J.C. Dicen que no va a ser ídolo, eso ya vale madre, el muchacho se ha ganado a pulso lo que tiene. Insistió en que aún hay personas que critican a Canelo, pero dejó en claro que es un gran peleador y que respeta su trayectoria. J.C. A Canelo lo vemos como todos un peleadorazo, la verdad, concluyó. Dígase lo que se diga, háblese lo que se hable, mucha gente que lo critica que lo juzga, pero para mí mis respetos. J.C. Luego sigue el flaco y el gordo. J.C. En realidad lloré. J.C. Veo milagros. J.C. Solo lo he visto en películas antes.